Yo sé que nunca dije a ti palabras de amor Quizá tardé en comprender que era lo mejor Acércate a mí, te quiero abrazar Al fin logré saber mi amor por ti Hoy te quiero tanto, tanto Tal y como tú me quieres Hoy te quiero tanto, tanto Lo he sentido tantas veces Lo he sentido tantas veces Muchas, muchas, muchas veces Yo sé que tú no puedes ver ¿Qué hay dentro de mí? Mi corazón ha vuelto a amar Empieza a sonreír Te voy a hacer feliz Me tienes que creer Al fin logré saber mi amor por ti Hoy te quiero tanto, tanto Tal y como tú me quieres Hoy te quiero tanto, tanto Lo he sentido tantas veces Lo he sentido tantas veces Muchas, muchas, muchas veces Muchas, muchas, muchas veces Muchas, muchas, muchas veces Muchas, muchas veces Muchas, muchas veces Gracias.